¿Hay insectos en tu pan? Ven aquí. Si hay insectos en tu pan. Y eso puede ser una gran noticia. Imagina que estás a punto de probar una rebanada de pan fresco. Este no es el pan común que conocemos, sino una nueva versión que combina tradición y nutrición. Estamos hablando de un pan hecho de harina e insectos. De grillos y larvas para ser exactos. Pero antes de que te invadan las náuseas, déjame contarte que este pan puede ayudar al futuro de la alimentación sostenible. Soy Edgar Botle, candidato a doctorado en Biotecnología en el TEC de Monterrey. Junto con mi grupo de investigación en el BioFoods Lab, estamos investigando cómo usar estas harinas de grillo y de gusano en productos alimenticios sustentables y nutritivos. ¿Por qué? Porque los insectos, especialmente los gusanos y los grillos, son verdaderas potencias nutricionales. Contienen altos niveles de proteína de buena calidad, ácidos grasos saludables y micronutrientes esenciales. En otras palabras, son como pequeños superalimentos que además tienen un impacto ambiental muchísimo menor que la producción de otras fuentes de proteína. Entonces, ¿cómo se transforma un insecto a pan? Lo primero es generar las harinas de insecto, que se mezclan con otros ingredientes convencionales de panadería. Pero aquí está el truco. Dependiendo de la grasa que tienen las harinas de insecto, cambia el proceso de panificación. Por ejemplo, la cantidad de agua que necesita la masa, los tiempos de fermentación y volúmenes al hornearse pueden variar. Todo esto es parte de lo que estamos explorando en el laboratorio. En lugar de simplemente llenar tu estómago, este pan podría estar haciendo algo realmente bueno por tu cuerpo. ¿Por qué? Porque un pan con harina de insecto contiene hasta 38% más proteína que un pan tradicional. No solo eso, sino que el perfil de aminoácidos es mucho más completo, lo que significa que es una proteína de mayor calidad. Pero bueno, seguro te estarás preguntando a qué sabe un pan elaborado con harina de insecto. Así que averigüémoslo. Estamos aquí con... Dani. Y va a probar nuestro pan con un ingrediente especial. Si quieres agarra una rama. A ver. ¿Qué te parece? ¿Está bueno? Tiene una harina de grillo comestible. Hola, estamos aquí con... Alejandro, mucho gusto. Que va a probar nuestro pan secreto y va a tratar de adivinar qué ingrediente tiene. Así que agarra ahí un pedazo, el que quieras. A ver, el de aquí del orillo. ¿Lo tengo que adivinar? Sí. ¿Algo de puerco? No sé. No. ¿Pero está bueno? Sí, está buenísimo. Y la fuente de proteína es insectos comestibles, específicamente grillo. Ok. Y la fuente de proteína es un poco de energía.